Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aunque siempre me resulta difícil preparar esta emisión antes del almuerzo, la de hoy ha supuesto una verdadera tortura, porque vamos a hablar del plato que vuelve locos a los venezolanos y a muchos países latinoamericanos, la arepa. ¡Gracias! Ya se lo decía yo, imágenes como estas antes del almuerzo son difícilmente soportables. Pero para hablarnos de la arepa tenemos el honor de recibir con nosotros al venezolano Ricardo Estrada Cuevas, quien acaba de presentar aquí en París un libro sobre las arepas. Muy buenas tardes, Ricardo. Muchísimas gracias, buenas tardes, Jordi. Gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación. No, imagínate, es un placer. Digamos que has venido maravillosamente acompañado de Ana Gómez, que es la chef de un restaurante aquí en París, el Bala Fría, donde se presentó el libro, en el Distrito 10 de la capital francesa. Muy buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Y gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Gracias por invitarnos. Permitidme que explique antes que nada que Ricardo ha nacido en Caracas, donde va a realizar estudios de comunicación social y también de gastronomía y enología también. Pero cuéntanos, ¿cuál era tu interés principal? ¿El periodismo o la gastronomía? Mira, mi inclinación y mis gustos de toda la vida ha sido el lado gastronómico. Indiscutiblemente, desde muy joven vengo haciendo cursos. Vino la etapa de la universidad, donde estudié la Universidad Católica Andrés Bello. Estudié comunicación social, pero siempre estuve de alguna u otra manera ligado con el tema gastronómico. Hasta que ya en el 2004 tomé la decisión, gracias a Dios que la tomé, de hacer un curso de cocina en el Centro de Estudios Gastronómicos, dirigido por el profesor y historiador José Rafael Lovera. Y eso fue como una apertura completa cuando ya tú empiezas a obtener y a investigar, porque el curso era sobre comida venezolana, sobre lo que llamamos comida mantuana en Caracas. Y bueno, fue empezar a descubrir esa cantidad de sabores y a reafirmar los que ya yo había experimentado desde que nací. Todo el mundo piensa, Ricardo, que cuando se estudia gastronomía o arte culinario, uno se la pasa comiendo. Pero imagino que es mucho más difícil que eso, ¿no? A ver, es fascinante porque lo más interesante de cuando empiezas a estudiar gastronomía, que empiezas a leer sobre gastronomía, te das cuenta de la magia de los alimentos. Y sobre todo empiezas a aprender y a interpretar cómo viajan los alimentos. Tantos productos que nos probamos provenientes de Asia o todo lo que venía del África o lo que venía del norte de Europa o todos los que llegaron a América y todos los que viajaron a estos sitios. Entonces, al final, empiezas a entender tantas cosas y eso te une. Además, que vamos a estar, como siempre digo, la comida es lo más básico desde la historia de la humanidad. Porque el que no come, no vive. Imagínate. Has realizado también estudios de enología, como decíamos. Si es un curso intensivo, uno puede acabar muy mal, ¿no? O muy bien. A ver, como todo en la vida, los extremos son muy malos. Lo que pasa es que el tema del tema de la enología es algo que me ha fascinado durante toda la vida y que no solamente quedó en enología, sino que también tuve la oportunidad de hacer uno sobre rones. Y también empiezas a descubrir la cantidad de rones. Por lo menos, por supuesto, en Venezuela tenemos unos rones de una muy alta calidad y una alta gama, pero también lo hay de muy buena calidad en el resto del mundo. Nos quedamos sorprendidos con lo que se está haciendo mundialmente. Volviendo, Ricardo, al libro que acabas de presentar aquí en París, Arepólogo, ¿te consideras arepólogo? A ver, esa pregunta siempre me la hacen y hay una definición en el libro que dice ¿qué es un arepólogo o quién es un arepólogo? Un arepólogo es cualquier persona de cualquier rezo, de cualquier país del mundo, de cualquier sitio que de alguna u otra manera haya tenido una conexión o haya probado eso. Porque hablo de todo el mundo, porque Venezuela recibió tantos migrantes por muchos años que cada vez que iban y probaban la arepa se quedaban enamorados. Entonces, al final, es cuando tú generas una conexión. Yo hablo como arepólogo porque eso es parte de mi memoria gustativa, eso es parte con lo que yo nací y es parte de lo que... O sea, lo hablo con pasión porque así como lo hablo, me la como. Entonces, yo creo que eso es interesante. Además, cuando vas un poco a la historia, te das cuenta que esa circunferencia de maíz que te estás comiendo no es simplemente para nosotros, es tan cotidiano que es muy normal. Es casi como respirar, como ver, como escuchar. Y eso es lo que es interesante cuando empiezas a estudiar esa historia. Aquí en Francia tenemos la Magdalena, una Magdalena que provocó 12 volúmenes de la Recherche du temps perdu, la búsqueda del tiempo perdido de Proust. Si hubiera comido arepas, quizás hubiera escrito 15 volúmenes. A ver, la arepa sí, quizás sí. ¿Por qué? Porque el maíz tiene una antigüedad enorme. Esa parte es la magia de esto. Entonces, como decían, nosotros, como decían en el Popol Vuh, somos hombres del maíz. Los americanos somos hombres del maíz. Y al final, eso te conecta. Entonces, cuando yo te decía que tú tomabas esa circunferencia, la arepa es un alimento que tiene aproximadamente entre 900 y 800 años. O sea, es prehispánica, pero el maíz tiene 9000. Y ver toda esa domesticación de aquella planta pequeña que se llamaba el teosinte, que fue cambiando genéticamente y fue perdiendo ramas hasta llegar a una o dos, cuando crece la mazorca de maíz. Entonces, y eso se regó por toda América. Y, por supuesto, después, hace 500 años, al llegar no solamente los españoles, porque siempre hablan de los españoles, cuando llegaron los franceses, que llegaron por 1527. Y así todos los portugueses, todos los habitantes de los africanos que venían. Entonces, bueno, ahí tuvimos una fusión muy interesante. Si la arepa es una pasión venezolana y colombiana también, en Europa y en otros países latinoamericanos no es tan conocida como la comida mexicana, los burritos, los tacos, que son primos quizás de la arepa, los tacos y los burritos. Claro, todos son productos del maíz. Hay algo que es interesante, que es que todos los pobladores, todas las civilizaciones prehispánicas que vivieron en América, tenían una alimentación muy saludable. Y muchos consumían el maíz porque la manera de procesarlo en ese momento generaba y tenía muchísimos minerales, o la manera de la que llaman la nixtemaritación del maíz, que tiene su toque de los implementos. O sea, hay ingredientes como la cal, que eso era extraordinario para el tema de los osamentos. Entonces, eso al final lo hace muy interesante toda la cantidad de información que tú puedes recibir. Pero sí, con el maíz se hace el taco, con el maíz se hace la tostada, con el maíz se hace el tamal, se hace la yaca, que es el tamal más sustancioso de América, que se hace en Venezuela, y, por supuesto, la arepa. La arepa, cuando se empieza a hacer, lo hacen las comunidades, todos los habitantes prehispánicos, porque, por ejemplo, en las zonas de Venezuela, el maíz llega hace 3.000 años al norte de América del Sur, y ahí se consumía el acazabe, que es con la mandioca o con la yuca, que llamamos, que es como una galleta, y con el maíz se hicieron las arepas. Las arepas son más contundentes, te alimentaban más, te llenaban más el estómago. Por supuesto. Hoy en día la harina de maíz que se utiliza para la arepa es precocinada, lo que ha facilitado mucho su interrelatorización. Pero, ¿cómo se preparaba antes? ¿Había que cocinar, hervir mucho tiempo? Sí, se extraía el grano de la mazorca, ese grano se hervía, y después se molía, podríamos llamarlo, se llama el metate, pero podríamos llamarlo como un gran mortero con piedra, y ahí se trituraba y se hacía una masa, y con esa masa se hacían las arepas. Después vino, después de la piedra, vino lo que llamamos nosotros el pilón, que es un tronco hueco con unos rolos que tú les vas dando, eso es una influencia muy africana cuando llegaron, y después vinieron las máquinas, lo que llamamos nosotros la máquina corona, que es una máquina que tú mueves manual, que todavía existe, y después vino la eléctrica, y por los años 60 viene el desarrollo de la harina precocida, porque en el caso específico de Venezuela, como hubo una influencia muy grande con la apertura petrolera que hubo en los años 40 en Venezuela, la arepa empezó a bajar un poco el consumo, como llegaron otros alimentos con toda esta modernización, pero surgió la harina precocida, que definitivamente es la forma más sencilla de preparar las arepas, no significa que la antigua no sea sabrosa, es deliciosa, pero esta es la que lo facilitó. Me dirijo ahora a Ana Gómez, que es como decíamos la chef del restaurante Bala Fría aquí en París, imagino que esa harina es fácilmente obtenible aquí en Francia, ¿no? Puedes comprarla, ¿tus arepas las fabricas con eso, con la harina precocionada? Sí, 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 las fabrico con la harina pan, se consigue aquí en Francia y ya hay fábricas en Europa que la producen. Cuéntanos, ¿cómo reaccionan los parisinos cuando se comen su primera arepa? En general, bueno, yo abrí hace tres meses Bala Fría, y por el momento ha habido muy buena recepción de la parte de los franceses. Siempre hay que hacerles una pequeña introducción para los que no conocen, y muchos han venido porque conocen venezolanos o han estado allá y vienen en busca de las arepas. Hasta ahora a todos les gusta. Cuéntanos, ¿cuáles son las arepas más populares? Quizás has francesizado un poco. Bueno, yo en general he tratado siempre de manejar y hacer las arepas tradicionales y siempre he inventado algunas, dependiendo del humor, de la influencia, de los viajes. La arepa que más gusta es una que se llama Reina Pepiada, que fue inventada en homenaje a una Miss Mundo venezolana. Y es una arepa con pollo desmenuzado, mayonesa y aguacate. Se me hace la boca. ¿Cuáles son los ingredientes, Ricardo, más comunes para una arepa? O la arepa está abierta a todas las gastronomías del mundo. Bueno, mira, en Venezuela las areperas, que son los lugares donde se ofrecen, tienen una cantidad de rellenos muy variable. Y lo interesante es, como decía Ana, es que tienen nombre. Nosotros, por ejemplo, la que no tiene relleno se llama la viuda. La que está la Reina Pepiada, está la dominó, ¿sabes las piezas de jugar dominó? Bueno, la dominó es queso blanco con judía, frijoles negros. Entonces, como si fuese la pieza. En fin, está la rumbera, que es de fiesta, está la cifrina, está... Mira, es una nomenclatura enorme que la pueden observar en el libro, pero la arepa va con lo que tú le quieras poner. La mundialización ha llegado también a la arepa. He visto fotografías con cocina tailandesa, pakistaní, india. Sí, eso ha sido muy interesante porque eso es un proyecto que ya no es proyecto, que ya se está desarrollando, que es arepólogo en el mundo. Que lo que estamos buscando es rellenar nuestras arepas con la memoria gustativa de cada uno de los 196 países que conforman la ONU, que son los que están en la ONU. Bueno, más o menos, lo que estamos es finalizando. Vamos a finalizar con un libro que es algo así como el Atlas de la Arepa. Pero al final, lo que buscamos no es que no prueben las arepas autóctonas nuestras, que nosotros las ofrecemos con muchísima pasión, porque vuelvo y te digo, es la memoria gustativa, sino que es una manera de entrar de que alguien que está en Kenia o que está en donde tú abras el mapa y pongas el dedo, esa persona pruebe la arepa. Y como va a llevar un relleno de su memoria gustativa, va a ser más sencillo ese approach. Pero, por ejemplo, y poderle enseñar, pero como decía Ana, ellos hacen una labor extraordinaria aquí en París porque es la forma que tienen los parisinos o las personas que vayan de hacer un viaje a Venezuela con nuestra memoria gustativa. Y por lo general, yo sí he tenido la oportunidad de ir a otras areperas aquí en París que he visto y hay un placer por probarla. Como todo objeto de pasión, la arepa despierta polémicas también. Por ejemplo, ¿por qué hay que poner primero el agua y la sal y después la harina? Ana. Para que no salgan grumos. Cuando pones, cuando yo particularmente no la mido. Es a ojo y vas añadiendo la harina para que vaya tomando textura y ahí no hay error. Hablando de pasiones, por cierto, es cierto que en Venezuela existe el bajón de la arepa, Ricardo. Bueno, al venezolano le da el bajón de la arepa. ¿Qué es el venezolano? Mira, el bajón de la arepa es cuando ya tú te vas de tu casa y estás viajando y ya tú tienes como una semana. Como nosotros nos acostumbramos a desayunar, por lo general almorzar, cenar, pero lo más fuerte es el desayuno, la cera o lo comemos la fiesta, después en la madrugada, los fines de semana. Pero el venezolano come arepa a diario y cuando ya tú tienes una semana sin comerte una arepa, porque la arepa es sustanciosa, o sea, te llena, entonces empiezas a añorar, porque tú sabes que lo que más pega es la añoranza y ahí es donde tú dices, chico, tengo un bajón de arepa y necesito, necesito, ¿cómo se llama?, finalizarla. Y la única manera es hacerla porque es un alimento que saben hacer prácticamente todos los venezolanos. Y como ahora hay venezolanos en todo el mundo, la gente busca hacer sus arepas. Ya para terminar, ¿cuál es el secreto de la arepa perfecta? Quizás la harina, pasarlas por la sartén antes del horno, ¿hay algún secreto que podamos contar a nuestros hermanas? Bueno, la arepa hay que sellarla primero, y lo ideal es sellarla y pasarla al horno para que se infle y quede crujiente en su cocción perfecta. Pero igualmente es muy subjetivo, porque la arepa hay gente que le gustan finas, a otros le gustan gruesas, entonces la arepa se adapta a todos los gustos, creo yo, es muy personal. La arepa antiguamente se cocinaba sobre, se llamaba aripo, que era una circunferencia de barro donde se calentaba y se ponían. Entonces ahí las calentaban, ahora se llama budare, que es en hierro. Entonces tú haces, cuando hablaba Ana, de hacer, o sea, según las recetas, yo siempre le digo a la gente, cuando vaya a hacer las arepas, lea las recetas del paquete. Ahí está todo. Te pone el agua, le colocas la sal, porque tú lo que vas a dejar hidratar algo que deshidrataste. Y después hay unas medidas, dos y media de agua, con un poco de sal, y la harina poco a poco. Pero lo importante es tal cual, como dice Ana, las sellas en un budare, en una plancha, y después te la puedes comer así. Te la puedes comer así, porque esa está precocida, es harina precocida. Pero la recomendación es darle un golpe de horno, y tú la rellenas con lo que tú quieras. Ya lo saben, si tienen un bajón de arepa, aunque no sean venezolanos, pueden ir al restaurante de Ana Gómez, el bala fría aquí en París, en el distrito de París. Y el libro, el arepólogo de Ricardo Estrada Cuevas, está ya disponible en las plataformas, en Amazon. Sí, el libro se vende en Amazon, donde se compra, y les llega en físico el libro, y si adelanto algo, el libro próximamente va a estar en francés, va a estar en el idioma japonés, y en el idioma inglés. Porque la idea es que todo el mundo, de alguna u otra manera, pueda recibir, y recuerda una cosa importante, la idea de todo este movimiento, es crear arepólogos ilustrados. La gente tiene que recibir información, y está vida de eso. Con el libro no viene un kilo de harina, para arepas, no. Con el libro viene un kilo de ganas, de que la gente aprenda a hacer las arepas, porque de verdad que esto ha sido como, cuando uno tiene un sueño que se hace realidad, y yo quiero agradecerte esta invitación, porque para mí es, París siempre ha sido una ciudad muy amable conmigo, desde todo punto de vista, pero ahora que vine con la arepa, la cosa se puso redonda, y se puso sabrosa. Gracias a ti, Ricardo, por habernos hecho la boca agua con tu libro. Muchas gracias también a Ana Gómez, el chef del restaurante Bala Fría, aquí en París. Permitidme que te dé las gracias también a Vanessa Loasó, y a Víctor Hull, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Caracas seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, y también la red tal, que reúne televisiones públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. ¡Gracias!